¿Qué es la Biblia de la Biblia? Empieza con una traducción, sigue con un diseño, sigue con una elaboración, una impresión y llega finalmente a una interacción con la persona que lo recibe. Hacer de la traducción nuestra principal tarea, poner la palabra de Dios en la lengua que nuestros pueblos originarios entienden y hablan en lo cotidiano. Servir a todas las iglesias cristianas, sin distingos de énfasis o denominación. Trabajar juntos como parte de una misión común que es predicar el Evangelio a toda criatura. Y finalmente, ser tremendamente transparentes y responsables en el uso de los bienes que se nos han consignado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!